Bueno, este diálogo social en el que llevamos varios meses con las comunidades, con las entidades, con actores importantes que alzaron la voz para definitivamente construir un mejor espacio, para buscar soluciones a una problemática ambiental con relación a la siena de Mallorquín y al entorno, a toda la cuenca, nos llevó como autoridad ambiental a establecer un compromiso en nuestro plan de acción y fue el ajuste y modificación del ponca. Fue así como recientemente acabamos de adjudicar el proceso a una firma consultora que salió, pues, digamos, favorecida dentro del proceso público, que fue un concurso de méritos. Inicia un plazo, digamos, de ejecución de unos 18 meses. Es importante porque en este proceso de ajuste y modificación, entre otras cosas, el Ministerio de Ambiente ha establecido una nueva guía para la construcción y los ajustes de los ponca y los actores sociales están llamados a participar. Los gremios económicos, las instituciones educativas, las universidades, pero también nuestras comunidades, nuestros pescadores, nuestros campesinos, nuestros líderes o lideresas, a participar en estas mesas que se van a realizar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la construcción, la modificación de este instrumento de planificación, que además ha sido de una manera oportuna porque el municipio de Puerto Colombia también se ha comprometido a realizar la modificación y el ajuste de su esquema de ordenamiento territorial o de su plan básico de ordenamiento territorial. Recordemos que los poncas son instrumentos de superior jerarquía, pero de ser así, vamos a tener entonces un momento histórico en donde el ponca deberá estar completamente articulado con el esquema de ordenamiento territorial o viceversa. Será el instrumento de planificación territorial del ente territorial Puerto Colombia que se encuentre totalmente articulado con el plan de manejo de cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Mayorquín y de toda la cuenca Arroyo León. Esto lo que revisa es determinantes ambientales, lo que además revisa es los cambios que se han dado en todo lo que tiene que ver con los suelos, con las zonificaciones que están establecidas, las condiciones actuales, hay una cartografía que la va evaluando y además hay una escala, una escala que anteriormente la teníamos en 1.25.000, seguramente hoy será una escala mucho menor que nos va a permitir conocer o tener una radiografía o una foto mucho más clara del territorio.